Bueno, pues felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades. No hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas postelectorales. En los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos. Felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manolo Jiménez y la maestra Delfina. Decirle a los pueblos que una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es la representación de todo el pueblo. Entonces, tenemos que atender a todos los ciudadanos, sean del partido que sean. Pues hay cinco partidos. Morena tiene 22 estados. El Partido Verde tiene uno. El Movimiento Ciudadano tiene dos. El PRI tiene dos. El PAN cinco. Pero los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí, tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos. Porque, repito, no tiene que haber distinciones. Todos los programas de bienestar son universales. Y llevamos buenas relaciones con los gobernadores, gobernadoras, dependientemente de los orígenes partidistas. Sí, estamos a un año de la elección presidencial del 24. Lo importante es afianzar la democracia, sino como forma de vida. Comentaba de que no había información, sino manipulación. Y sigue habiendo. Y hago un llamado en ese sentido a los medios. Que me cuesta trabajo decir medios de información, mucho menos de comunicación. Por la forma en que actúan. Son medios de manipulación, la mayoría. Y también otra cosa, que no se quieran colar como independientes. Que no se quieran posicionar como que son independientes. No, 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 no. El bloque conservador en México no solo lo integran los partidos con esa característica, sino también medios de información. Y también intelectuales. O sea, no son ajenos, pues. Son parte de un modelo conservador de derecha. Son parte de un modelo conservador de derecha. Son parte de un modelo conservador de derecha. Son parte de un modelo conservador de derecha.